a continuación vamos a colocar ya los anillos a los pistones para eso ya lo hemos tenido que previamente antes y ir calibrando los anillos normalmente qué es lo que hacen como se ha encamisetado estándar el pistón es nuevo a estándar ahí tiene su marca STD estándar STD entonces también se piden anillos a estándar pero quedan una abertura de luz demasiada abierta entonces lo que yo qué es lo que yo hago camiseta en estándar pistón estándar y el anillo lo compro a una medida más grande en este caso 0.25 es una caja de los anillos y miren acá 0.25 entonces pero ustedes dirán pero si está en estándar cómo va a entrar el anillo en 0.25 es demasiado grande va a chocar las puntas y si bien es cierto eso es lo que pasa pero con una lija número 800 se va desgastando en la parte de acá abajo en cualquiera de las puntas eso lo decides tú lo vas agarrando lo vas desgastando y luego lo pules con una lija 1200 qué quiere decir 1200 que tiene 1200 partículas en una pulgada cuadrada por eso las partículas es un poco más finita y en el pulido queda mucho más profesional no entonces luego lo colocamos y lo empujamos con el pistón o émbolo como lo quieran llamar y aquí va a botar una luz no sé si se puede apreciar esa luz lo mides con el calibrador de láminas o también llamado juego de galgas así lo pueden conocer con el calibrador y le ponemos la siguiente medida 3 milésimas de pulgada o 4 milésimas de pulgada que en milímetros tendría que ser 10 centésimas de milímetro entonces colocamos y medimos y esto es su medida miren 10 centésimas de milímetro o 4 milésimas de pulgada que viene a ser lo mismo entonces con esa medida es que yo acostumbro a trabajar y siempre me han salido unas buenas reparaciones si yo comprara el anillo en estándar normalmente te bota 20 centésimas de milímetro que sería el doble de luz que trabajaría bien sí pero en medio año o en un año ya que está consumiendo todo eso es el secreto como se dice ya bueno vamos ahorita a proceder a armar